Amigos de ella dice, cuando recién la ayuda comenzaba a llegar a las ciudades de Chiapas y Oaxaca, afectadas por el sismo de 8.2 grados que se registró la noche del pasado jueves 7 de septiembre, nuevamente la tarde de este martes nuestro país se estremece con otro poderoso terremoto, con epicentro en el estado de Morelos. Aunque no es la temática de nuestro canal, nos sentimos obligados a informarte sobre lo que sabemos hasta el momento, esperamos que pueda hacerte de ayuda. El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo ocurrió a la 1.14, tiempo del centro de México, y su epicentro se ubicó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, en el estado de Morelos, es decir, a unos 120 kilómetros de la capital mexicana. Su profundidad fue de 57 kilómetros. El movimiento telúrico ocurre en el aniversario del poderoso sismo de 1985, que produjo daños generalizados en la Ciudad de México y miles de muertos. De hecho, justo una hora y media antes, varias ciudades del país habían celebrado un simulacro para este tipo de emergencias, en recuerdo del histórico suceso. Aunque no se tiene una cifra exacta, hasta el momento son numerosos los edificios que se han derrumbado en la Ciudad de México. Las labores de rescate iniciaron de inmediato, pero ya se hablan de 42 muertos en Morelos, aunque lamentablemente las cifras podrían comenzar a subir conforme transcurran las horas. En las redes sociales se han difundido dramáticas escenas de edificios colapsando, y aunque aún se desconoce si había gente dentro de ellos, personas que presenciaron el sismo temen víctimas fatales debido a la extensión de los daños. Aunque algunas edificaciones no se vinieron abajo, sus fachadas sí se derrumbaron, destrozando autos que se encontraban en las calles. En Xochimilco, la onda sísmica provocó que el agua en los canales se estremeciera, lo que se puede apreciar gracias a un video grabado por turistas que se encontraban en el lugar. Residentes de la capital han reportado en redes sociales un fuerte olor a gas en algunas áreas, lo que es sumamente peligroso. En el estado de Puebla se vinieron abajo las torres de la iglesia de Cholula, y en Morelos y Oaxaca también se reportan daños. Como te comentaba, el sismo de esta tarde ocurre a poco más de una semana del que estremeció a Oaxaca, Chiapas y a Tabasco, y que dejó alrededor de 100 personas muertas. Por favor, si vives en las zonas afectadas, toma las siguientes precauciones. Verifica el estado de tu casa o lugar de trabajo antes de reingresar. Si observas grietas, muros inclinados o escuchas crujidos o ruidos de rompimiento, no ingreses hasta que tu vivienda haya sido revisada por personal experto. Interrumpe tan pronto sea posible los servicios de gas, agua y electricidad. Reúne a tus familiares en un lugar seguro. Verifica si están funcionando los teléfonos o celulares y solo úsalos por periodos cortos. Finalmente, trata de reunir documentos y objetos pequeños de valor para tenerlos a la mano en caso de una réplica. Y por favor, no te confíes.